¡Hola! Bienvenidos al primer video del año. Yo soy Ame Mayen, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una idea muy muy bonita. Ya les enseñé tres ideas para hacer calendarios del 2017 y también en el tutorial anterior les traje algunos DIYs motivadores para que puedan cumplir todos sus propósitos en este año. Así que hoy les traigo cómo hacer una alcancía en forma de cuadro. Esta idea es súper original, además es muy barata, lleva muy poquitos materiales. Estoy segura que les va a gustar mucho, además de que si no la quieres usar como alcancía puedes utilizarla para guardar fotitos pequeñas o boletos del cine o de museos para que sea una especie de cuadro de recuerdos. Suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo para ver todos los tutoriales que yo suba. Y ahora sí, vamos a empezar. Necesitas silicón, cúter, lápiz, regla y pintura del color que prefieras. Una hoja de papel decorado con el diseño que más te guste, una hoja de acetato y cartón grueso. El cartón que yo estoy usando es de doble grosor, pero si no tienes puedes pegar dos cartones de caja juntos. Te voy a dar todas las medidas para que sea más sencillo. Necesitas un rectángulo de cartón de 28 cm de largo por 21.5 cm de ancho. Uno más grande que mida 31 cm de largo por 25 de ancho. Cuatro tiras de cartón de 26 cm de largo por 2 cm de ancho y dos tiras también con 2 cm de ancho, pero con sólo 21.5 cm de largo. Las hojas decoradas son de tamaño carta y el acetato lo corté de 25 cm de largo por 18 cm de ancho. Comienza pegando tus tiras de cartón en pares. En el rectángulo más grande dibujo un marco de 4 cm de ancho. Cuando esté completo, córtalo con el cúter. Estas son todas las piezas que debes de tener. Ahora las voy a pintar de dorado y a dejarlas secar. En el rectángulo más chico, pega tu hoja de papel decorado encima y alrededor vas a pegar las tres tiras de cartón. Como puedes ver que yo lo estoy haciendo aquí. En el extremo superior queda el descubierto. Ahora pon silicón en la parte interna del marco y pega ahí tu hoja de acetato. Debes asegurarte de que quede bien firme. El siguiente paso es poner silicón en las tiras de cartón que pegamos. Asegúrate de poner bastante y esparcirlo bien. Encima vas a colocar el marco tratando de centrarlo. Presiona mientras seca para asegurarte de que pegó muy bien. Así es como queda el cuadro. Ahora puedes ponerlo en una repisa o pegarle en la parte de atrás un listoncito para que se pueda colgar. Así es como queda el cuadro colgado. Por sí solo se ve precioso. Incluso es una gran idea para regalar. Por la rendija que quedó en la parte de arriba puedes introducir tus ahorros y hacer que formen parte de tu decoración. Es importante que el cartón sea grueso y lo pegues bien para que resista el peso de las monedas que pongas dentro. Como te comenté al inicio del video, también puedes poner boletos de lugares que hayas visitado o fotos pequeñas. Y es una decoración muy original. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que esta idea te haya gustado mucho. Recuerda que si la haces me encantará ver una foto en cualquiera de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción del video. Recuerda darle like al video y compartirlo para que más personas puedan verlo y aprovechen esta idea. Yo soy Amemarien y espero verlos en el próximo video. Adiós.